Hola a todos perdón por la demora pero venía cerrando el otro curso y que viene antes de ustedes así es que perdón Hola buenas noches Buenas noches Buenas noches Kimberly, Mayra y Buenas noches ¿Qué tal? Ya terminamos el curso No, aquí estamos lo que pasa es que ya saben cuando cerramos cuando se cierra un curso a veces siempre hay preguntas hay despedidas hay esperanza de verse más adelante y eso pues se pasa un poquito del tiempo que uno normalmente tiene predeterminado pero bueno ya estoy acá, pido las disculpas del caso enormemente y pues nada por supuesto que vamos a reponer estos 5 minutos que vine tarde, no vayan a creer que que no va a ser así Ok, denme un segundo Acá estamos Vaya Ok, quiero arrancar la clase de hoy Bueno, primero que nada antes de arrancar ¿Tienen alguna duda del tema respecto de cómo van a retirar sus diplomas? porque ya Ricardo ya hizo todo en la plataforma ¿Cómo van los demás? Ajá Ya Eso Excelente Sí, bueno ya tenemos hasta hoy ¿Verdad? Para culminar las evaluaciones Ricardo está bien cool creo que es del día 1 las terminó todas ya no nos debe nada y está súper súper bien ahí ¿Verdad? Entonces pero sí quería hacerles la pregunta ¿Verdad? que si tenemos claro el proceso ¿Cómo vamos a ir a retirar el diploma? ¿Qué más? No sé si tienen alguna duda o algo que quieran saber en este momento Pues bueno en mi caso creería que no me explicaron que el jueves es el es el día y único día para retirar el diploma y que hay que llevar la carta de satisfacción ¿Verdad? por parte de la empresa y algo que sí me aclararán es que puede ir alguien más a retirar el diploma en el caso mío porque se me hace difícil pero igual vamos a ver si podemos ir Excelente Sí, incluso puedo utilizar un encomendista ¿Verdad? que se la vaya a dejar la carta y que el mismo encomendista le lleve el diploma Bueno, ya me respondió la pregunta que se le iba a consultar ¿Tiene que ser en original ¿Verdad? la carta Sí, tiene que ser en original firmada, sellada y en papel membretado de la empresa Ok De hecho, si usted quiere y la manda con un encomendista mande el original y la copia ¿Verdad? para mandarle copia de recibido Ok, de acuerdo y que le lleve el diploma ¿Verdad? Así que un encomendista ahí de confianza para que le lleve intacto su acreditación ¿Verdad? Ah, está bien Gracias A la orden ¿Otra duda que tengan por ahí? Yo al finalizar este curso y bueno yo voy a seguir estudiando ¿Verdad? Entonces tendría que es el mismo formulario que se yo no la primera vez ¿Volverlo a llenar? Les van a mandar una nueva comunicación al respecto ¿Verdad? Nuevamente con los formularios y todo lo que ya hicieron una vez pero pues les van a mandar otra comunicación a partir de la cual ustedes deben de iniciar con el proceso Siempre mandan para cada curso otra documentación Siempre así es esa es la la modalidad ¿Verdad? A pesar de que no es inglés esto pero se mantienen algunas cosas ¿Verdad? Algunos temas similares a inglés Ok Muy bien Lo veo bien ¿Qué tal Norma? No, no ha sufrido con la Hola Hola Norma Ahorita vamos Mauricio Ahorita vamos a este tema ¿Me leyó la mente? Porque esto es lo que les traía en un principio para que comencemos la clase pero bien poderoso ¿Verdad? A ver ¿Qué pasó hoy con las redes sociales? Lloramos Ok No me hizo falta porque estoy trabajando todavía igual estoy bien ocupada Ok No es fundamental para su negocio el tema de las redes Sí, sí pero ahorita me enfoqué en otras cosas No me hizo falta ahora Es que bueno me alegra mucho Sí Ajá ¿Qué tal los demás? Hizo falta realmente por lo menos en el sentido de la comunicación para lo que los negocios con los proveedores y todo porque nos quedamos pero ahí donde pues alzan los otros otras app ¿Verdad? Por ejemplo Telegram surgió de la nada y ayudó bastante y ahí donde se van conociendo más aplicaciones Exactamente Mayra ¿Qué tal lo vivió usted? No paraba de contestar la llamada La atacaron vía llamada La gente era claro No pagué o algo Súper bien Súper bien Vamos a ver qué más está por acá que nos cuente cómo le fue con el tema de las redes Kimberly Andrea y Josué y Mayra Cudías Ay Yo hoy sí me abundó el día porque como soy en recursos humanos todos los días son como mil mensajes de todos los empleados y hoy es como que oh my god terminé mi día temprano por primera vez Pero es tres No, contesté mensajes Sí, la verdad que sí Ok, ok A ver ¿Quién más? Josué ¿No le toca vivir directamente eso a usted? Pues fíjense que no mucho pero sí el teléfono no paró de sonar todo el día o sea como que la gente mejor decidió marcar mejor y en vez de estar escribiendo obviamente porque no se iban los mensajes Así es caos total Vamos a ver Mayra ¿Cudías? ¿Kimberly? En mi caso pues quizás no es tan esencial que se diga pero sí lo sentí muchísimo más productivo que cualquier otro día la verdad Ok Es un distractor bastante grande la verdad Y sí cuando lo vemos desde el punto de vista de usuario normal sí tiene razón Ajá Mayra ¿Usted cómo lo vivió? Gabriela perdón Gabriela Sí A mí los clientes me llamaron y me dijeron que como no había redes yo ni cuenta me he dejado pero lo extraño es que no recibí ningún WhatsApp ¿verdad? Pero cuando ya me empezaron a llamar es como que ya dijimos vea existe el teléfono ¿Viste el teléfono? Ok Sí suele pasar pues bueno la verdad es que miren la verdad es que es una gran suerte para mí que haya pasado esto el día de hoy porque encaja directamente en lo que tenemos que compartir el día de hoy o sea ¿Qué pasa si algún día las redes sociales truenan? ¿Sí? Hay mucho ¿Perdón? Usted le dijo que pasara eso Yo le dije a Mara mira ¿Sabes qué? Que lo vote por un ratito y que yo tengo que hablar algo en la clase de esto Claro Ok No, pero le cortaron siete millones de dólares Poquito no es nada para él eso es como que yo pierda siete dólares Ok pero imagínense y nos ponemos en los zapatos de un emprendedor que basa su negocio en las redes sociales que su cartera de clientes se comunica únicamente por WhatsApp que en Facebook lanza su publicidad obviamente y que recibe mensajes a su inbox o que solo tiene una cuenta en Instagram y todo lo o lo calla entonces hay una persona que yo conozco que tiene un restaurante que precisamente lo vivió y lo vivió muy duro el día de hoy imagínense que esta persona usualmente vende que se yo entre 80 y 90 platos a la hora del mediodía pero el día de hoy como se cayeron las redes sociales no vendió pero ni 25 imagínense la gran pérdida que tuvo esta persona y aparte de eso de malas porque ni siquiera tuvo acceso a línea telefónica ¿por qué? porque también se saturó en un momento dado y entonces si yo soy un emprendedor y meto los huevos en una sola canasta en la canasta de las redes sociales ¿qué va a pasar si estas redes sociales truenan? ¿voy a dejar de vender? ¿voy a perder a mis clientes? ¿verdad? que no no es posible ¿verdad? entonces acá nuevamente revivo el comentario que les hice al inicio de este curso que marketing digital es más que las redes sociales ¿verdad? sí que es un brazo importante sí que lo necesitamos mientras esté activa pero no podemos basar todo nuestro negocio en las redes sociales porque nada absolutamente nada es eterno muy bueno de que aquellas personas que se dieron cuenta oye no tenemos whatsapp pero vamos a tener telegram y la gente empezó a descargar pero si en un momento dado ustedes no se pueden comunicar con sus clientes y decirles descarguen telegram porque probablemente el único medio de comunicación que ustedes tengan sea facebook pero si facebook tampoco sirve ¿cómo se van a dar cuenta las personas que ustedes tienen telegram? es bien difícil ¿verdad? bastaría con ir a telegram y empezar a mandar mensajes y por suerte lo veo ¿verdad? pero marketing digital tiene muchas opciones y por eso les quería traer este tema iniciar la clase con este tema porque nos va a ayudar a deslumbrar que más allá de las redes sociales hay otras formas de comunicarse de forma directa y de forma muy efectiva con el consumidor por ejemplo vamos a hablar el día de hoy del email marketing el email marketing es una de las técnicas más longevas en el marketing digital nació prácticamente con el internet y sí que pasó un tiempo en el cual era considerado aburrido era considerado que nadie leía un correo electrónico nadie lo abría que se iba mucho a spam pero gracias al avance de la tecnología a que nos hemos dado cuenta que en la metodología inbound lo necesitamos muchísimo hay empresas que se han dedicado a desarrollar plataformas que hoy nos permiten que el email que nosotros mandamos no se vaya a spam y más bien que sea un medio directo de comunicación un medio en el cual podamos entablar una relación con nuestros clientes una relación duradera constante y que veámoslo de una forma digamos práctica o sea que un cliente a usted le dé sus datos y le permita entrar en la privacidad de su correo electrónico el correo electrónico es lo que hace el DUI en la vida real lo necesitamos para todo si usted va a abrir una cuenta en una red social si va a abrir una cuenta en otra plataforma que es lo que le piden el correo electrónico entonces siempre lo vamos a tener ahí siempre va a estar ahí entonces es una herramienta que no podemos evitar imagínese este montón de personas que hoy tuvieron problemas con sus negocios hubiesen tenido acceso a una plataforma que les pudiese brindar la posibilidad de enviar estos correos y ya hubiesen tenido ellos los contactos creo que esta persona que no vendió ni 25 platos de 90 que venden no hubiera tenido esa pérdida claro lo hubiera tenido pero hubiese sido en menor medida entonces podemos definir y ver la importancia del email marketing que es una estrategia de inbound mediante el envío de correos electrónicos a una serie de perdón a una base de datos como pueden ser los clientes potenciales o los prospectos ¿verdad? ¿por qué es una herramienta de inbound marketing? bueno porque obviamente nosotros en inbound estamos luchando para que los clientes lleguen para atraer la atención de los leads que luego se van a convertir en clientes entonces cuando yo ya obtengo los correos electrónicos los contactos números de teléfono tengo que hacer algo con eso no los puedo mantener en una base de datos y que solita va a florecer eso no existe tengo que empezar a nutrirlo entonces para lograr hacer eso yo tengo que auxiliarme en esta plataforma ¿verdad? que es una de las grandes aliadas de la metodología inbound entonces los usos del email marketing son los siguientes nos ayuda a mantener el contacto con los clientes para hacerles llegar noticias y novedades también para mantener a la marca en su mente porque nosotros estamos enviándole correos constantemente nos ayuda para recabar opiniones ¿verdad? imagínese que usted la fuente principal de información son dos tipos de clientes el cliente interno son nuestros propios empleados probablemente los que están en primera línea y el cliente externo es decir en este caso los que probablemente todavía son leads o los que ya son clientes imagínense tener esa comunicación directa y que de pronto te digan no sabes que no me gusta tu servicio por esto y esto o sea que valiosa esa información que yo puedo tomar sus palabras hacer una investigación hacer un análisis interno y ver si realmente no estoy cumpliendo ¿verdad? entonces nos ayuda muchísimo eso podemos generar engagement podemos desarrollar estrategias de marketing de contenidos el corazón del inbound marketing es el marketing de contenidos y ese marketing de contenido yo lo puedo nutrir a través del email marketing entonces como verán los cursos que tengo de esta herramienta es bastante grande bastante amplia no es fácil obtener los contactos por eso es que hay que ser muy cuidadosos de cómo nos vamos a nutrir de qué información les vamos a proveer cuando hablamos de que el email marketing tiene un gran alcance nos vamos a enfocar en este pequeño número 2.9 millones mil millones perdón de usuarios tienen email y la tendencia es que ese número va a seguir creciendo ese número representa un tercio de la población mundial imagínense cuánta gente no tiene un email obviamente como les mencionaba y la dirección del correo electrónico se centra en prácticamente todas las acciones que nosotros hacemos en internet lo que hacemos en cualquier plataforma si se van a unir que le preguntan el internet perdón el email y sus datos personales si van a entrar a una red social el email y sus datos personales si van a descargar un curso el email y sus datos personales entonces realmente es una comunicación como les mencionaba directa y que podemos llegar a una gran cantidad de personas ok voy a hacer una pequeña pausa para pasar lista ya que vi que vino la gran mayoría y antes de que otra cosa pase pasamos lista lista en nuestro último día de clase ya me siento un poco un poco nostálica Norma Patricia presente ok Glenda Natali Jacob Isaías aquí estoy presente eso excelente Mayra Gabriela presente muy bien Andrea Ivonne presente bueno Kimberly Alejandra presente ok Gabriela Alejandra no está Josué Alexander presente ok Mayra Lisset presente y Ricardo Antonio presente maravilla mire Ricardo usted no conoce a Gladys Maravilla allá en San Miguel no 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 persona que juega basquetbol que es bien grandota no para nada que tienen el mismo apellido yo dije de pronto hay varios maravilla ¿verdad? ok bueno pausamos el comercial ahí porque no nos van a despedir aquí andan con cosas seguimos ok entonces otro motivo para utilizar el email marketing es el alcance previsible ¿verdad? es decir a diferencia de lo que pasa en las redes sociales por ejemplo nosotros sabemos que si tenemos 10.000 seguidores y publicamos algo les voy a revelar un dato que es bastante bastante duro para la actualidad de los contenidos orgánicos en redes sociales del porcentaje que ustedes tienen de seguidores solamente el 5% va a ver lo que ustedes suben a las redes sociales de forma orgánica lo demás hay que ver pagarle a Don Mark para que nos deje ver entonces de ese contenido orgánico que ustedes suben en los primeros 30 minutos se los enseñan al 5% de su comunidad de sus seguidores y si en esos 30 minutos ninguno reaccionó ni siquiera por fregar le dio like o cualquier cosa los van a tirar al fondo y nadie más lo va a ver por lo tanto entonces no sabemos realmente si lo que subimos si no pagamos por ello va a poder llegar a una gran cantidad de personas entonces ¿qué pasa con el email marketing? acá sí yo sé concretamente que si yo tengo 100, 200, 300 contactos a todos les va a llegar mi correo electrónico todos van a llegar excepto que haya algún correo mal digitado etcétera pero si todo está bien le van a llegar ahora que lo abran o no lo abran va a depender muchísimo de la estrategia que yo tenga para poder llamar la atención de la estrategia que yo tenga que si ya me compró y si no me he comprado dependerá de la reputación de mi marca del conocimiento que tenga de la misma y de esa cosita que lleva ahí que se llama asunto el asunto ayuda muchísimo y eleva la cantidad de aperturas de correo electrónico dependiendo de la forma en que yo lo utilice ¿sí? consejo así rapidito si ustedes van a generar una campaña de correo masivo agreguen un emoji a sus asuntos créanme que eso ayuda bastante llama la atención y evita ir a spam entonces es un alcance previsible ¿verdad? es decir yo digo bueno de 100 direcciones de correo electrónico que yo mande si no hay ningún problema las 100 van a entrar ¿verdad? a esos a esos buzones y dependerá como les digo de que tan relevante sea para ellos el contenido que yo les mando es que lo van a ver y va a tener eco ¿verdad? claro que es importante que sepamos de que cada una de estas plataformas que tenemos a disposición para hacer estos envíos de emails pues nos dan métrica ¿verdad? entonces de pronto yo puedo ver de que si están abriendo mis correos quiere decir la lectura es que si ¿verdad? que estoy haciendo buen trabajo ok otro motivo por el cual debemos usar el email marketing es porque es muy flexible ¿verdad? no nos va a digamos vamos a cerrar la posibilidad de que sea una imagen que sea un gift que sea un video que sea solo texto en fin acá la combinación ideal la van a poner ustedes dependiendo del estudio que hayan hecho de su buyer persona que a qué reacciona de mejor manera suponga que el día de hoy que usted tiene 100 correos por ejemplo para enviar esos correos masivos y destina 25 lo va a mandar de una manera con una imagen 25 con un gift 25 con un video y el demás solo texto entonces ustedes van a ir midiendo cuál es el que tiene una mejor tasa de apertura ¿sí? y en la medida que yo vea ok la gente responde mejor a una imagen o cualquiera de los formatos entonces voy a seguir aplicando eso al resto de envíos el fin es que abran los correos que les guste lo que les envío y que sobre todo sea relevante para ellos ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿duda? ¿comentario? yo tengo una duda dijo que para que no se fueran spam que pusiéramos un emoji ¿eso es para llamar la atención o para que no se debía spam? para las dos cosas es comprobado es comprobado que no se van a spam cuando usan un emoji uno vea no van a cargar todo el asunto de emojis y este llama la atención también ¿verdad? si imagínate por ejemplo hoy te ganaste un 10 o participa ahora abre este correo y gánate el 10% en algo por ejemplo ¿verdad? solo hoy oferta etcétera y le ponen un emoji entonces imagínense que su público objetivo son jóvenes de entre 25 y 35 años de edad utilizan muchísimo los emojis entonces no les va a caer nada mal ver uno y hay que verificar cuáles son los que están teniendo más aceptación ¿verdad? no vamos a lanzar uno a lo loco que a lo mejor no les va a gustar por ejemplo los que son sentinels ahora ya no ocupan el emoji de la carita que se está riendo con las dos lagrimitas a los lados dicen de que es anticuado que es para viejos hoy usan ellos la del gatito con las dos lagrimitas así son esas son las tendencias que uno tiene que estar pendiente entonces imagínense que es un sentinel que usted le va a enviar eso y le envía eso ay no va a decir eso está re viejo ni lo voy a ver eso es para personas de de 38 en adelante ajá se nos cae la estrategia ahí entonces hay que estar pendiente de esas cosas como les digo la combinación va a depender de qué tipo de público objetivo es al que ustedes se van a este a dirigir verdad una de las hay empresas que venden por ejemplo cursos o bancos por ejemplo también qué más qué más descuentos de ropa en ropa perdón algunas tiendas de ropa quise decir utilizan muchísimo el email marketing sobre todo cuando nosotros de pronto ya compramos una vez y nos quieren seguir nutriendo para que nosotros sigamos algunas empresas que venden cursos digitales utilizan mucho esta esta alternativa es decir ya les compré ahora van y me regalan algo sí me regalan un curso gratis una webinars un libro una guía etcétera pero me siguen mandando cosas y mandándome y mandándome y de pronto cuando yo ni bien me he dado cuenta ya compré otro curso ¿verdad? eso es parte de la nutrición de leads que se hacen o de contactos pero la lectura acá mercadológica de que seguir enviándole correos porque usted va a decir bueno ¿cuánta cantidad de correos le tengo yo que enviar para que me responda? bueno eso va midiendo la temperatura de leads o del contacto ¿verdad? por ejemplo imagínese que de 10 correos que usted le mande en un periodo de tiempo de qué sé yo dos o tres meses él le ha dado apertura a por lo menos seis o siete que creen que está pasando ahí porque una persona decide abrir seis o siete correos de un lugar eso quiere decir que los estoy leyendo que los estoy viendo ¿cuál es la lectura que creen que puede estar pasando? que le interesa que está bien el contenido ¿quién más? ¿quién más opina? gracias Norma ajá ¿qué creen que estaría pasando? ok bueno pues así como dice Norma es correcto ¿verdad? o sea la lectura es de todo lo que yo le he enviado le gusta lo abre no me manda spam y incluso a veces quizás hasta me responde entonces lo que quiere decir que la temperatura de este leads o cliente es alta por lo tanto yo tengo que subir y tengo que enviarle algo más agresivo si ya vi que me abrió siete correos de días el onceavo tiene que ser con una oferta ya así en particular inscríbete aquí ya hoy tienes 24 horas para aprovechar esta oferta entonces muy probablemente las personas lo van a comprar y entonces estas son algunas de las ventajas y motivos por los cuales nosotros debemos utilizar el email marketing la pregunta aquí es ¿quién de ustedes utiliza esa herramienta o ya la había utilizado? ya la he utilizado a ver cuéntenos su experiencia este teníamos una base de datos y enviamos a compañía bueno mejor dicho tomamos una guía de las páginas a Marías entonces pusimos a alguien a mandar esos correos a las empresas ¿y qué tal le fue? hay gente que se nos contestó y hay gente que no pero realmente no lo seguimos haciendo porque es un poco cansado la verdad y es de tener bastante recursos para hacerlo recursos de gente pero sí ya lo hemos pensado hacer igual esa técnica de tener un emoji y todo eso no lo sabía ok hay que retomar la verdad porque eso es importante y de hecho hay bastantes muchas gracias Norma de hecho hay bastantes plataformas que nos permiten evitar ese cansancio que usted tuvo con gente haciendo eso bastará que usted pula su base de datos la suba a esa plataforma y le diga a esa plataforma a estos 500 personas yo quiero que tú le envíes este correo y con un clic se fueron ¿verdad? hay que saber utilizar esas plataformas ya las vamos a ver por lo menos de nombre más adelante entonces otro de los motivos que tiene es que tiene un alto rendimiento ¿verdad? el email marketing o es es más bien dicho un canal de marketing digital que presenta uno de los mejores retornos de la inversión porque no necesitamos invertir grandes cantidades de dinero para generar un alto volumen de ingreso es decir si nosotros realizamos bien la estrategia si estudiamos bien al consumidor si lo vamos llevando por cada una de las etapas del embudo de conversión entregándole contenido de valor en cada una de esas etapas la retribución o el retorno de la inversión va a ser alto ¿y por qué? porque las herramientas que se utilizan o las plataformas son considerablemente baratas hay algunos que usted va a pagar 10, 12 dólares al mes por utilizar eso incluso puede encontrar una herramienta gratuita con Google ¿verdad? ahí les dejo la tarea para que lo busquen en los productos de Google ellos tienen una herramienta para enviar correos masivos de forma gratuita no me acuerdo bien si son 100 correos diarios gratis o a la semana pero si somos emprendedores y ya estamos hablando de 100 diarios o a la semana ya estamos hablando de un buen avance ¿verdad? entonces para que lo exploren además es muy fácil de implementar desde el punto de vista que yo tengo que preparar la base de datos la base de datos se puede preparar en un documento de Word perdón de Excel y la tienen que preparar de manera en un formato CSV así se guarda porque eso va separado por comas y así se sube a las plataformas de correo pero ahí veo que Norma ya pasó por ese camino ahí la veo que está sintiendo si no es que esos formatos de CSV si ya los he trabajado pero no en esas plataformas sino que en otras cosas pero si me parece conocido perfecto entonces se utiliza ahí también ¿verdad? y ok y tiene un alto número de apertura ¿verdad? eso dependerá mucho del contenido que normalmente yo le mande del reconocimiento y alcance que tenga mi marca es decir si es un leads que es decir que no es consumidor no es cliente nuestro sino reconoce si entiende que nuestra marca es fuerte es potente y por eso es que nosotros acuérdense que el posicionamiento afecta toda la estrategia digital si nosotros tenemos un buen posicionamiento obviamente las personas van a confiar ¿verdad? de entrada si es una buena empresa es confiable etcétera entonces va a dar pie a que aumente la cantidad o el número de aperturas que tengamos y pues como les decía vamos a tener poco dinero invertido y un alto retorno ¿verdad? nada más hay que dominar esta técnica para poder mantenerla de forma constante imagínense que ustedes por ejemplo hacen publicidad en Facebook o en Google AdWords y de pronto ustedes le dicen los mandan a una página de destino a una landing page o utilizan un formulario de Facebook y ahí obtienen los datos de las personas ¿qué van a hacer con esos datos? o sea ¿se van a viajar ahí? ¿se van a poner viejos en una base de datos y que florezcan solitos? eso no va a pasar tenemos que empezar a trabajar entonces hay muchas maneras de hacer eso ¿verdad? la utilidad del email marketing va de la mano de enganchar los leads ¿verdad? ayuda a mantener una relación constante con la base de datos y da una mayor posibilidad a que recuerden a la empresa y convertirlos a clientes además nos ayuda a promover los contenidos imagínense que ustedes ya tienen un blog en su página web ¿qué mejor manera que estarle enviando ese blog constantemente a las personas que se enteren de qué es lo que yo estoy escribiendo entonces eso nos ayuda a posicionarnos en los motores de busca porque nos va a llevar contenido nos va a llevar tráfico nos ayuda a nutrir y a educar a nuestros leads permite enviar mensajes personalizados esto es bien importante que a través de esas plataformas yo puedo subir 200 contactos pero decirle a la plataforma personaliza y cuando le llegue ese mensaje a cada persona va a decir fulanito de tal adquiere un bono especial etcétera etcétera entonces es personalizado y por supuesto que nos va a ayudar a vender más siempre y cuando hagamos bien la estrategia los tipos de emails que podemos o los tipos de campañas que nosotros podemos enviar son los newsletter que son las novedades que tengamos de la empresa un nuevo producto una nueva adaptación del producto una nueva tienda etcétera campañas promocionales descuentos ¿verdad? un curso gratis etcétera o cualquier el producto promocional que le queramos dar campañas estacionales ¿verdad? de cierta cantidad de tiempo van a enviar cierta campaña a ciertos clientes que lo apliquen campañas informativas campañas de automatización esto quiere decir que cuando yo por ejemplo obtengo los datos a través de una campaña de de publicidad una campaña pagada quiero decir inmediatamente pueden dejar automatizado que el primer mensaje que reciban es de agradecimiento por haber dejado los datos por ejemplo ¿verdad? y hay otro tipo de automatizaciones entonces algunas de las herramientas que tenemos para el envío de email marketing hay un montón o sea hay más de 20 hay como 50 bueno la verdad no sé el número exacto pero son muchísimas pero esta que les traigo realmente comparten y casi la mayoría comparten muchas cosas en común ¿verdad? que nos permite tener plantillas muchas de ellas nos permite enviar mensajes de texto que ojo tengo que aclarar el mensaje de texto SMS está ganando mucho pero mucha popularidad porque tiene un alto número de aperturas si el mensaje de texto no crean que está muerto no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto hay una empresa que les está mandando mensajes de texto y los abrimos por curiosidad pero los abrimos entonces ahí podemos enganchar también imagínense esta persona que tuvo este problema en su restaurante si hubiese tenido una plataforma de esto si hubiera podido comunicar con toda su cartera de clientes y decirle el menú para hoy es carne asada y lo demás ¿verdad? por medio de un mensaje de texto no hubiese perdido y por ese mismo medio mensaje hubiese perdón por medio de ese mensaje hubiese recibido los pedidos y todo hubiera tal vez no hubiera ganado tanto pero tampoco habría perdido tanto entonces es importante que entendamos eso que tenemos que tener más de una fuente de comunicación con los clientes y estas son las herramientas o plataformas para envío de email marketing tenemos a MailChimp que esta es una plataforma que está en inglés ¿verdad? pero no es nada complicado es bastante intuitiva además hoy gracias a Google si ustedes dan clic derecho perdón izquierdo ahí le dicen traducir esta página la traducen y asunto resuelto si ustedes no saben hablar inglés o no pueden traducir lo que dice ahí SendGrid también permite enviar mensajes de texto así como correo electrónico y usa muchísimas plantillas es decir ustedes no se tienen que complicar la vida en hacer código de HTML para poder diseñar un mensaje de este tipo ya tiene la plantilla logo por aquí imagen por aquí video por allá texto etcétera y eligen la que más les guste y así cada uno de ellos por ejemplo tenemos Sendinblue es muy bueno pero ocurre una situación si ustedes están en la versión gratuita hay una alta probabilidad de que ese correo llegue a spam pero de ahí en más si la pagan pues no pasa nada llega como debe de llegar al buzón de entrada ok alguna pregunta hasta este punto de eso de los de los mensajitos que me mandaron de claro que que Zuckerberg estaba con problemas me mandaron me mandaron no nos ultrajen a nosotros que no es nuestra culpa prácticamente eso nos estaban diciendo si hay problemas en la usa dice exactamente me mandaron así si si a todos creo que nos cayó ajá hay otra aporte hay otra pregunta de este tipo si solo un comentario bueno una pregunta hemos dicho alguna de estos aspectos de estas herramientas del email marketing son usadas con malos fines por ejemplo con lo que pasó o con lo que pasa actualmente con el banco agrícola que mandan correo tras correo y claro que sí sí en efecto o sea miren el marketing tiene su lado positivo y también tiene su lado oscuro verdad ahí lo hemos vivido con el tema de la gente que han estafado siempre va a haber un lado oscuro y un lado positivo de las cosas verdad eso tenemos que estar conscientes ahora lo que nosotros tenemos que saber es detectar aquello que puede ser verídico y aquello que no verdad entonces en el caso de estas estafas pues cada una de las instituciones han dejado claro que no que no piden correo que hay que fijarse bien en las direcciones de donde vienen yo usualmente el correo que yo utilizo para lo que uso en el banco y todo eso nunca es el mismo que utilizo para redes sociales o para cualquier otra cosa tienen que ustedes también acostumbrarse a eso a que eso es como más confidencial verdad en tema de que tengan metido sus ahorros o que se yo de tal manera que prácticamente que tengan solo un correo para eso verdad y así ustedes pueden evitar cualquier tipo de de engaño pues realmente y si se utilizan estos porque imagínense tanta gente que les ha llegado ese correo de que de que actualicen los datos o que se yo cualquier enganche que hayan utilizado todo con el fin de de estafar verdad entonces hay que fijarse bien de donde viene la fuente del correo y ante cualquier duda que ustedes no lo reconozcan mejor llamar a la institución verdad hay que andar pila en ese caso así que para contestarle a Ricardo si si se puede utilizar para malos fines lastimosamente hay que saber hay que saber utilizarla y saber pues verificar hay que detectar hay que hay que ponerse pilas mire realmente con lo que le dicen a uno que no se va a ganar algo gratis es mentira o sea bien difícil que ustedes que le vayan a dar un carro que se yo 100 mil dólares siempre va a ser algo como mentira verdad el problema con esto de los correos ocurrió que mucha gente dejó instalar como un programa dentro de sus celulares que le permitía ver todo tipo de contraseñas y correos electrónicos entonces y en otros casos era que el mismo usuario confirmaba su dato y ahí sí que es bien difícil que una institución le responda verdad por eso hay que tener mucho pero mucho cuidado y que lo que sucede es que bueno le pasó a una una amiga en San Salvador este no verificó bien con utiliza fue el banco que le manda los logos los mismos números de teléfono imágenes le da clic clic aquí y se va pues verdad y lastimosamente perdió y pues de modo verdad sí hay mucha gente que ya que toque ese tema Ricardo que ha perdido mucho dinero yo leí casos en Twitter por ejemplo de que había una señora que aparte que le habían vaciado la cuenta en cuestión de 24 horas le quitaron toda la pensión que tenía o sea recién le pagaban la pensión y chao también se la se la bajaron pues realmente así es que ustedes tengan mucho cuidado yo por lo general yo casi no abro correos de ese tipo solo que ande buscando quizás mi estado de cuenta de ahí nada o sea es mejor hacer de forma presencial alguien una vez yo me burlé de alguien que dijo de que cuando yo le pregunté mira y no utilizas la banca en línea porque no me hacen una transferencia y me dijo no yo voy al banco y yo madre mía de mi vida en pleno siglo 21 y ella todavía va al banco pudiendo utilizar una aplicación pues ahora yo creo que ya no me burlaría tanto de ella porque esta persona muy difícilmente van a hacerle una estafa a ese tipo verdad así que a veces lo antiguo es bueno ok bueno vamos a yo tengo una consulta adelante el programa de Mailchimp yo ya lo había escuchado que es como para enviar diferentes correos verdad a una base y los que están abajo igual hacen la misma función sí básicamente es la misma función la que hacen de un envío masivo lo que va a variar es la cantidad a veces de correos que le permite enviar de forma gratuita verdad ahora si ya hace su versión de paga pues va a tener más chance en algunos de ellos bueno la mayoría en todos los que están ahí pueden enviar mensajitos de texto que por eso se los presenté también verdad porque es una buena opción o sea que ustedes suben la base de datos de correos si quieren enviar correos masivos o suben la base de datos de mensajes para mandar mensajes SMS y los pueden enviar de ahí también es que fíjese que bueno en el que estuve anteriormente en el curso si nos nos mostraron Mailchimp pero este no ven eso de los mensajitos hasta ahorita que lo menciono sí es que creo que es una nueva versión porque si lo alcancé a ver yo últimamente pero déjeme confirmarle porque antes de este curso no lo revisé nuevamente pero sí tendría que tener el envío de mensaje hasta donde yo me acuerdo hace como ocho meses que lo vi lo alcancé a ver pero yo le voy a confirmar y le voy a mandar la información si sí aplica o no aplica pero el resto este yo ya lo he utilizado el SendGrid para mandar mensajes de texto igual que SendinBlue y SendPulse también los demás no los he experimentado pero sin embargo la descripción de cada uno de ellos lo incorpora el envío de mensajes pero lo que usted no por ejemplo si Mailchimp no le da para mensajes de texto yo le recomiendo muchísimo SendinBlue es súper fácil de usar al igual que SendBlue ah ok voy a tomarlo en cuenta sí o sea realmente utilícenlo porque como les digo la apertura de mensajes de texto está creciendo bastante por eso hay que estar atacar a los clientes por todos los medios posibles que podamos ¿verdad? ok bueno tenemos acá el último tema de esta clase que son las Facebook Ads ¿verdad? ¿qué sabemos del administrador de publicidad de Facebook? ajá ¿quién la ha utilizado? ¿o ha escuchado hablar de ella? ajá ¿nadie? bueno yo he estado a punto de utilizarlo pero todavía no me no me convencen los planes que tiene de pago se supone que es para más alcance ¿verdad? de clientes porque ellos saben cómo por dónde vías por qué vías irse para que nuestra información no solo quede en nuestro círculo ¿vale? amigos o público o lo que puedan ver ellos hacen otro lanzamiento y pues claro todo se paga sí efectivamente esta plataforma de Facebook como lo es Google AdWords obviamente han acumulado tanta pero tanta información que no iba a ser gratis ¿verdad? al final de cuentas tendríamos que pagar antes hace 10 15 años perdón hace 10 años más bien dicho el alcance orgánico que podía tener un post era enorme realmente yo me acuerdo que yo estuve en un emprendimiento informativo y subíamos algo y se reproducía no sé era tan bueno el contenido que llegábamos a 300 400 500 veces compartido y sin pagar un solo peso ¿sí? pero ahora como les decía anteriormente del total de sus seguidores que tengan cuando ustedes suban algo de forma orgánica el 5% lo va a ver nada más ¿sí? el 5% o sea Facebook ha cerrado el chorrito orgánico de una manera bien cruda él solo quiere que nosotros paguemos pero pues ni modo tenemos que hacer contenido orgánico y tenemos que pagar para tener visibilidad ahora el uso de la plataforma de Facebook de anuncios va enfocado a aquellas cuentas empresariales ¿verdad? a las páginas de Facebook es decir si yo tengo un perfil yo no puedo activar una en la administrador de anuncios no se puede no está hecho para perfiles personales nada más para empresariales entonces es bueno aclarar eso porque hay gente que todavía no lo maneja así y se me confunden entonces para poder montar una campaña ahí las campañas de anuncios tienen una estructura ¿verdad? y están dadas por campaña conjunto de anuncios y anuncios individuales así se monta una campaña por ejemplo acá lo tenemos la campaña consta de objetivos y presupuestos el conjunto de anuncios y los anuncios ¿verdad? en el conjunto de anuncios vamos a ver el tema de la segmentación el calendario las ubicaciones el presupuesto en el conjunto de anuncios pues ya vamos a ver tal cual el anuncio mismo que vamos a subir la imagen el video el carrete lo que queramos entonces los pasos para crear una campaña primero que nada tenemos que definir bien los objetivos es decir que nosotros tenemos que definir qué es lo que queremos lograr con esa campaña ¿verdad? luego tenemos que tener una estrategia es decir perdón tenemos que tener una visión amplia de cómo practicar el social media marketing ya lo hemos visto un poquito el social media marketing acá se agudiza la utilización de esta técnica hay que definir una fecha de finalización pues no podemos estar todo el tiempo porque Facebook no le va a estar avisando oye ya tuviste mucho tiempo el anuncio activo ellos les van a seguir cobrando hasta donde puedan los van a dejar de verdad que en la banca rota si por ello fuera entonces nosotros tenemos que ponerle una fecha cuando va a terminar esa campaña y hay que determinar obviamente el presupuesto es decir cuánto dinero vamos a invertir en esa campaña entonces los diferentes objetivos que podemos tener para una campaña primero que nada promocionar una publicación es decir ver o sea ampliar que nos vean si yo les digo que teníamos un 5% o teníamos un 5% ahora mismo de alcance yo les hago una pregunta ¿de qué creen que les puede servir un 5% de alcance? no sirve nada entonces tenemos que ni modo pagar o sea tenemos que pagar para que nos vean entonces ese es uno de los objetivos otro objetivo es promocionar el botón de la llamada a la acción que es la llamada a la acción o los famosos con el to action cuando nosotros ya configuramos nuestra página empresarial nosotros podemos incluir el número de whatsapp y podemos vincular la cuenta de whatsapp y nosotros podemos darle promocionar a que nos envíen mensajes directamente a whatsapp ¿por qué? porque muchas veces es mejor obtenemos el número y lo metemos a nuestra base de datos ¿verdad? de clientes mientras que si nos quedamos solo con el recibir mensajes dentro de la plataforma pues nos vemos limitados a que no tenemos más datos del cliente que como aparece el perfil en facebook y pues seamos honestos hoy lo puedo tener activo mañana lo puedo cerrar pero el número no es algo que cambie tan constantemente ¿verdad? es decir somos una persona promedio ¿verdad? entonces bueno que nosotros podamos activar ese botón de llamada a la acción para que se comunique con nosotros vía whatsapp aunque también podríamos dejarlo dentro de la plataforma que solo se comunique con nosotros vía inbox podemos promocionar la página para que esto nos genere un aumento de seguidores aunque les soy honesto hoy por hoy ya el número de seguidores es un poco irrelevante no me ayuda a vender es más que todo puro ego porque si les digo que de los seguidores solo me ven el 5% ¿qué van a preferir ustedes? ¿tener 10.000 seguidores o tener 200 personas que los vean con probabilidad de compra? ¿qué prefieren? la segunda opción exactamente entonces exactamente o sea tener o sea si les va a generar como como una buena reputación tener a sus seguidores pero esos seguidores van a llegar cuando por ejemplo ustedes lleguen a más personas por medio de la publicidad ¿verdad? pero como les digo no me dan de comer esos seguidores pero los que si ven mi publicidad si lo van a hacer podemos promocionar el negocio en la zona es decir mostrar geográficamente donde estamos ubicados para personas que estén cerca para poderlos dirigir al negocio local a la tienda al restaurante a lo que sea por ejemplo en el caso de Mauricio si quiere promocionar su restaurante él puede poner ese objetivo bueno yo lo que quiero es que la gente aledaña acá de un radio de no sé 50 kilómetros a la redonda o mucho quizás 20 kilómetros a la redonda puedan saber dónde se encuentra mi bocería mi restaurante y promociono eso ¿verdad? para que llegue puedo conseguir más visitas a mi sitio web por ejemplo en el caso de Mayra que quiera que las personas visiten más su sitio web podría utilizar tranquilamente ese objetivo y por ejemplo yo puedo intentar conseguir más clientes potenciales para esto yo puedo generar una landing page y si yo no tengo un sitio web o una plataforma que me permita generar esas páginas para obtener los datos yo puedo utilizar un formulario de Facebook puedo conseguir puedo promocionar un evento también que tal que ahí Ricardo va a tener música en vivo un fin de semana en la bocería ¿verdad? entonces puede promocionar ese evento y a la gente le puede interesar eso y esta es la visibilidad que tienen desde la plataforma de anuncios los objetivos de la campaña como pueden ver aquí tenemos el reconocimiento de marca el alcance esto principalmente se usa acá en el reconocimiento cuando yo no tengo ni una aplicación no tengo un sitio web porque pues en ese caso pues se me complicaría mucho pero soy emprendedor y quiero empezar a que conozcan mi página mi marca quiero que me vea más gente puedo utilizar estos dos objetivos o de pronto yo quiero que haya más reproducción en un video que a lo mejor sea explicativo de qué es lo que yo hago y necesito que la gente se eduque respecto de mi propuesta de valor por ejemplo y entonces si yo tengo un sitio web yo puedo generar más tráfico puedo enviarlos al sitio web y ahí yo tendré que incluir el sitio web obviamente en la descripción del anuncio si yo quiero generar más interacción en una publicación en particular imagínense que ustedes van a promocionar una un concurso como el que hablábamos hace una semana más o menos y entonces yo lo que quiero es que se genere mucho contenido mucha interacción dentro de esa publicación yo le puedo poner cierta cantidad de dinero para cumplir con ese objetivo si yo ya tengo una aplicación también le puedo decir a Facebook yo quiero que la gente descargue mi aplicación y obviamente voy a cumplir con todos los requerimientos en el anuncio para que eso ocurra si quiero generar clientes potenciales pues como les decía podemos generar un formulario de Facebook dicho sea de paso más adelante en esta certificación que estamos teniendo del marketing digital vamos a tener un curso de páginas de Facebook pero así profundo publicidad contenido orgánico utilizar todas las herramientas que nos da Facebook todas las plataformas que nos da así que ahí les hago el anuncio para el que quiera más adelante va a estar disponible y también puedo tener objetivos de mensajes que me envían mensajes de texto a mí mensajes de inbox por supuesto y luego por si yo tengo una tienda en línea acá tenemos los objetivos conversiones ventas por catálogo y tráfico hacia el negocio físico entonces tenemos una serie de objetivos que Facebook nos permite solo que tenemos que explorarlo un poquito más a profundidad para que sepamos más o menos a qué se refiere ok en la plataforma yo he dejado en las últimas clases perdón en la última semana un video con la visibilidad de cómo se maneja así ampliamente no tan detallado la plataforma de anuncios de Facebook ¿verdad? para que ustedes la puedan explorar pero sí también comentarles eso ¿verdad? que más adelante vamos a tener un curso bien profundo desde cero desde cómo utilizar bien y sacarle el mejor provecho porque muchas veces nosotros aprendemos a utilizar la herramienta pero de una forma digamos experiencial ¿verdad? que yo vaya e intente pero hay mucho conocimiento mucho criterio de marketing hay que aprender a hacer insights hay que aprender a segmentar bien hay que aprender a utilizar cada uno de los objetivos hay que saber instalar el pixel de Facebook es decir hay un montón de cosas que le podemos sacar el mejor provecho a todo lo que Facebook nos puede dar porque hay que ser honesta ¿verdad? hoy por hoy es la plataforma reina en el tema de la publicidad que genera mucho contenido genera mucha atracción hacia otros canales en los cuales nosotros podemos obtener los contactos ¿verdad? y luego seguir con el proceso de venta bueno voy a pasar la lista una vez más la última vamos de abajo hacia arriba ok como los gatitos Ricardo Antonio presente Mayra Lisette presente Gabriela perdón Josué Alexander Flamenco presente Gabriela Alejandra Kimberly Alejandra presente Andrea Ivonne presente muy bien Mayra Gabriela presente ok Jacob Isaías presente Glenda Natali presente ok y Norma Patricia presente excelente bueno pues no sé si tienen algún aporte que dar al respecto de de este tema de las páginas de Facebook quienes ya las han utilizado algo con lo que se hayan topado que quisieran alguna aclaración o aportar para que los compañeros también conozcamos más acerca de esto yo tengo la experiencia pero más que todo mi esposo es el que se dirige en las redes sociales y si a nosotros nos sirvió mucho publicitar y pagar de esa forma fue que la que hicimos crecer nuestra clientela porque mi esposo se ideó de meterse con un montón de contactos y les mandaba solicitud pero de eso cabal como el 5% fue que pudo captar y si no hubiera pagado pues no hubiéramos tenido los clientes que tenemos ahorita o sea así es así es realmente si no hay más tenemos que pagar exactamente y pues a veces sí se saca provecho y a veces no realmente bien variable también y y el y lo bueno de esa herramienta que Facebook busca los perfiles según el producto que uno vende también porque como uno lo delimita a zonas y edades y gusto y todo es lo bueno así es podemos segmentar recuerden que Facebook nosotros le decimos todo a Facebook si yo estoy voy a comer algún lugar ahí pongo si yo tengo encendido mi localizador Facebook sabe dónde dónde estoy que si me gusta la música que si me gusta leer un libro entonces toda esa información ellos lo van recabando y por eso es que es sumamente potente esta herramienta porque tiene tanta información o sea gusto imagínense que en el caso de alguien que tenga una tour operadora o sea puede puede decirle que en su gusto y preferencia ir y que muestre el anuncio a personas que les gusta hacer senderismo que les gusta ir a la playa que les guste en fin el tema que tenga que ver con el anuncio que van a mandar a los que les gusta a los que están vendiendo cosas de educación pues personas que estén interesadas en temas de educación ¿verdad? Facebook nos permite ver eso en el video que les tengo en la plataforma pues ahí se los explico ¿verdad? de alguna manera para que ustedes lo puedan explorar y sí la verdad es que no hay más como dice Norma tenemos que pagar ahora bien acá el detalle es cuánto sabemos nosotros para invertir bien nuestro dinero ¿verdad? porque sí les voy a recomendar de que no utilicen el pautar publicidad nada más de por ejemplo el Facebook Suite donde ustedes tienen Instagram y Facebook si es que lo tienen ya o el famoso administrador de página ni tampoco hacerlo desde el perfil de Facebook ¿verdad? desde la aplicación misma de Facebook aunque ustedes ya tengan un perfil empresarial porque estas opciones son demasiado limitadas ¿sí? no les van a dar opciones como por ejemplo ampliar su segmentación sino que ellos se lo van a recomendar no van a tener gustos y preferencias en el tema de editar el anuncio como tal ¿dónde va a salir? si va a salir en Instagram en Inbox en Instagram TV en los Reels en las historias en las historias de Facebook en las historias de Messenger como mensajito de Messenger o sea tenemos un sinfín de opciones pero hacerlo nada más desde el el administrador de páginas o desde la plataforma misma de Facebook no nos lo permite por eso tenemos que ir al administrador de anuncio tenemos que crear nuestra cuenta entonces la verdad que es un tema bien profundo todos los productos y servicios que nos da Facebook se nos hace corto el tiempo para poder hablar de ello en una sola hora por eso estamos preparando un curso que realmente aborde muchos temas y no solamente el tema del anunciarse en la plataforma de Facebook sino también el cómo sacarle el provecho a los contenidos cómo utilizar otros productos que nos da Facebook de una forma como por ejemplo activar una tienda verdad subir los productos etcétera muchísimas cosas que nos da Facebook realmente así es que bueno se nos ha acabado el tiempo verdad hemos llegado ya al final de este curso espero que todos puedan ir por su acreditación verdad recuerden que va a ser el jueves 14 para aquellos que han tenido el apoyo de la empresa donde se encuentren pues deberán llevar la carta de satisfacción aquellos que no que se lo han costeado solos pues simplemente ir por su diploma si tienen preguntas al respecto usted va a dar el otro seminario si yo los voy a acompañar en Inbound Marketing ok primero Dios nos veamos excelente será un gusto será un gusto que acompañarles nuevamente de hecho sí ojalá que sí verdad porque el grupo está muy lindo muy bonito y sería bueno pero pues yo estoy a disposición de ustedes verdad así que la verdad yo me he divertido mucho en este curso espero que ustedes también pues se hayan quedado con un cachito de información de lo que les proporcioné ok gracias entonces gracias gracias por todo a la orden adiós gracias gracias nos vemos primeramente el 18 gracias buenas noches buenas noches adiós adiós adiós